Argentina alcanzó los 28 partidos invicta y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hacer los puntajes de la Argentina-Chile, un encuentro con muchos condimentos, con muchas pérdidas, pero por supuesto con toda la información y la data de siempre. Che, antes de empezar les quiero contar dos cosas. Primero, estoy grabando parado, para todos ustedes que me dicen comprarte una silla, bueno, hoy decidí grabar parado, no estoy en mi casa, pero a partir del próximo video sí me van a ver grabando desde mi hogar. Muy importante, es clave que vos te suscribas, o sea, es fundamental. Ayer el video a los 40 minutos de subido ya tenía 6.000 visitas y la verdad era una locura. Así que te quiero pedir ese favor enorme, suscríbete al canal y por supuesto estate atento a todas las novedades. ¿Y por qué tengo un celular acá? Muy importante, porque la gente de Opta Javier de StatPerform, que siempre me cuesta pronunciarlo, pero la verdad que son unos cracks totales. Mati Conde, por ejemplo, es uno de los que colabora con el canal en cuanto a data e información que nos puede ofrecer para poder ofrecerles la mejor calidad en cuanto a data de los partidos. ¿Qué es esto? Muy simple, voy a tener toda la información acá en la pantalla de mi celular con lo que ustedes pueden, bueno, corroborar por qué di los puntajes que di. Van a anotar algo muy simple, los puntajes son un poquito más bajos que otras veces. Creo que Argentina hizo un partido correcto, más no excelente. Creo que Argentina jugó bien la primera mitad, pero en la segunda la verdad que entró en la vorágine del encuentro porque, bueno, frente a Chile, la verdad, con una Chile jugando central al Mundial y toda la situación que se estaba viviendo es entendible de todo lo que estaba pasando. Así que vamos a empezar con Dibu Martínez, que, a ver, Dibu Martínez tuvo tres atajadas importantes en el partido, pero también tuvo el gol. Yo le voy a poner un 7. Creo que está aprobado a partir de las diferentes pelotas que sacó, tal vez un 8, porque fue fundamental para sacar esas pelotas claves, principalmente en la segunda mitad. Pero el gol a mí me quedó un poquito, no sé, no sé, me da la sensación como que podría haber hecho un poquito más. Obviamente el puesto de arquero es algo muy difícil de analizar. Yo suelo no animarme exactamente a analizar mucho el puesto de arquero porque creo que hay que ser un profesional en la cuestión como para poder hacerlo, pero me dio la sensación de que si estaba uno o dos pasitos atrás, ese cabezazo lo podría haber sacado. También hay una responsabilidad de otro futbolista argentino que lo hablaremos. Pero creo que el gol de Brereton es principalmente mérito del jugador chileno, del inglés nacionalizado chileno. Así que le voy a poner un 8 por las otras atajadas. Molina le voy a poner un 5. Creo que estuvo bien en ciertas situaciones en el 1 vs 1, marcó bien en ciertas situaciones, pero en la mayoría del encuentro lo vimos mal acomodado, sufriendo mucho a Brereton en ciertas situaciones. Por arriba no estuvo bien, centros cruzados, y la verdad me parece que por ahí falló un poquito Molina. Así que le voy a poner un 5 porque creo que él puede hacerlo mucho mejor. No me gustó la cacería de brujas que se hizo con él respecto a... Yo también pienso, Montiel debe ser el titular, pero de todas maneras me parece que se lo mata por demás en un partido que estuvo bastante complicado en la marca. Después tuvimos a Otamendi, que la verdad que me parece que estuvo correcto, le voy a poner un 6, y Lisandro Martínez, la gran figura de la defensa, sin lugar a dudas, creo que le voy a poner un 7, un 8 incluso. Fue el futbolista con más despejes de toda la cancha entre los argentinos. Fue el tercer futbolista con más pases completados de todo el encuentro. Está tercero con 36 pases completados. Una efectividad muy, pero muy positiva. En general, Lisandro Martínez aparece en las principales estadísticas con muy buenos récords individuales, principalmente con la pelota. Bien sabemos, salida de balón, todo lo que puede ofrecer, pero además despejes, intercepciones, calidad en la salida, y Argentina construyendo desde lo que es Lisandro Martínez. Así que a él le voy a poner un 7 e incluso un 8. Tarea Fico, me parece que tuvo altibajos a lo largo de todo el encuentro. Empezó algo poco efectivo, pero de todas maneras creo que en ciertas situaciones nos terminó dando solidez. En un partido que ya te digo, fue muy trabado por momentos. El árbitro, a mí no me gusta hablar de los árbitros, pero creo que en ciertos momentos fue muy permisivo con los chilenos, y esto hizo que constantemente el juego se viera cortado, y Argentina no pudiera ilvanar dos o tres pases consecutivos. En esa situación es muy difícil defender porque Argentina casi siempre quedaba desprotegida. Ante una falta que le hacían a Paredes, lo bajaban en la mitad de la cancha, de repente no teníamos medio centro porque el árbitro no cobraba esa falta, y mira que a Paredes lo mataron a patadas. Así que a Tarefico le voy a poner un 6. Creo que estuvo correcto, podría haber estado mejor, pero en su vuelta a la selección argentina como titular, me parece que cumplió. Paredes, me gustó mucho, me gustó mucho el partido de Paredes. Creo que ponerle un 7 está bien, lo mataron a patadas. Si mal no recuerdo, tiene 4 faltas recibidas. Es el futbolista que más faltas recibió. Es también el futbolista que más pases completó. Paredes completó 45 pases, 5 más que el segundo. Además de todo eso, es el que más pases completó en el último tercio de la cancha, es decir, lo más profundo para llegar al arco rival, con 8 pases completados. Además, es uno de los futbolistas que mayor generación de fútbol tuvo en un partido que, como dije recién, estuvo muy cortado a lo largo de todo el partido, así que Paredes fue muy importante y no estará en el próximo partido. Al igual que Depol, otro futbolista que me gustó como estuvo principalmente en la primera mitad, solventando algunos de los errores que tenía Argentina. Por lo que te digo, un partido en una guarágine muy marcada, con una Chile que desde el principio estaba plantándose como una local muy prepotente. Incluso tuvo su intervención en el gol de Lautaro Martínez. Fue a rematar y por un rebote fue que le queda la pelota a Lautaro, pero la verdad que estuvo punzante en ese tipo de situaciones. Creo que Depol suele ser ese comodín en la mitad de la cancha irreemplazable. Y es la gran preocupación que tengo de cara a Colombia si es que queremos seguir manteniendo el invicto. ¿Quién reemplazará a Depol? No tiene un reemplazante natural y nunca probamos eso. Así que va a ser un partido en donde vamos a ver una situación completamente nueva. Vamos a ver quién reemplaza a Rodrigo Depol. Le pongo un 7. Papu Gómez. Papu Gómez para mí fue una de las grandes figuras de la cancha, si no la que más. Le voy a poner un 8. Me pareció excelente su partido. Muy, muy positivo. Reemplazando a la Ocherzo y siendo un interior enganche. Un jugador que a partir de la creatividad pero también el aporte defensivo estuvo muy, pero muy sobrio. La verdad que fue un jugador que nos abrió callejones constantemente para atacar al rival pero además estuvo muy inteligente en las diferentes situaciones que tuvo la oportunidad. Ya no solamente siendo el futbolista que más recuperación estuvo en todo el partido junto a Depol ya que sumó 7. Si no que además Papu Gómez fue el futbolista que más veces regatió 3. El único que completó más de una. Ya que los demás argentinos ninguno hizo más de un regate en el encuentro y además fue de los futbolistas que más remataron al arco que más pases generaron. Fue el segundo futbolista con más pases completados. La verdad que el partido de Papu fue muy positivo y al igual que Lisandro Martínez me da esa sensación. Son dos jugadores dos jugadores claves que creo que en partidos como este se ganan su lugar en Catar. Es fundamental lo que hicieron. Di María. Di María más allá del gol creo que sí tuvo dos remates. En general lo podemos ver que es punzante a partir de la definición frente al arco rival. Pero tal vez en el armado de juego Di María no estuvo demasiado suelto y es algo que lo solemos ver bastante. Nico González es quien aporta mucho más en la elaboración de las jugadas y es quien hace que jugadores como en el caso de por ejemplo Papu Gómez se suelten muchísimo más o los Chelsea cuando están otras oportunidades. Creo que Di María tuvo un partido 6 puntos pero bueno el gol es lo que le termina dando la frutilla al postre. Otra vez Di María abriendo un partido. Ya lo hizo con un gol contra Uruguay ya lo hizo con un gol contra Brasil en la Copa América ya lo hizo con una asistencia frente a Paraguay y ahora con un gol frente a Chile. Los cuatro partidos abriendo el 1-0 interviniendo en lo que es la definición de la jugada. Le voy a poner un 6. Nico González me gustó el partido creo que también le voy a poner un 6 ya te digo notas bajas creo que Argentina hizo lo correcto. Me gustó el partido de Nico González hace un desgaste descomunal incluso estuvo bokeando en algunas oportunidades estuvo muy metido en el encuentro a lo largo de todo el partido principalmente con algunas jugadas de lo más interesantes en todo el encuentro. Hubo una jugada espectacular en la que agarró hizo un taco espectacular una jugada muy interesante para terminar desequilibrando y que Papu Gómez por poco no pudo rematar con efectividad. Me gustó el partido de Nico González también le voy a poner un 6 creo que estuvieron correctos arriba Lautaro Martínez es el que menos me gustó pero así todo terminó convirtiendo si hablamos en cuanto a juego le pondría un 4 si hablamos en cuanto a lo que significa el gol la importancia para hacer el laburo sucio le subimos un poquito la nota le voy a poner un 6 también porque creo que en general anduvieron bastante correctos digamos no quiero pasarme de ahí no quiero pasarme de roca porque creo que muy bien estuvieron jugadores como Lisandro Martínez o Papu Gómez la verdad que los de arriba cumplieron con lo que tenían que hacer pero no mucho más porque la verdad que el partido no lo permitía como siempre a los suplentes no los voy a evaluar mucho menos en este partido donde los cambios fueron muy tardíos y voy a cerrar con esta frase que hace Rodrigo de Poli que me parece espectacular Argentina llega a sus 28 partidos invictos y ante la pregunta de si este equipo depende de rafas individuales como por ejemplo pasó en los dos goles tanto de Di María como de la Autora Martínez que llegan por jugadas aisladas uno por un remate espectacular de Di María un verdadero golazo y otro por una jugada en donde Rodrigo de Poli remata de la nada y le queda el rebote a la Autora Martínez y el Rodrigo de Poli uno de los grandes líderes de esta selección y además con una muy buena declaración en la prensa dijo 28 partidos invictos no creo que sea una ráfaga este equipo no está acostumbrado a perder pero cuando le toque perder estará preparado y me parece una frase que resume espectacularmente lo que es esta Argentina en las próximas horas vamos a subir todo el contenido que tiene que ver con el próximo encuentro donde va a haber muchas bajas o también de afuera de Pol afuera de Puebla afuera de Puebla afuera de Taliafico afuera vamos a ver cómo se rearma este equipo que tiene además bajas por COVID Alexis McAllister por ejemplo está sintomático de COVID pero tiene que dar negativo al igual que Buendía para poder estar veremos si está igual finalmente hay mucho que comentar así que te espero en las próximas horas suscríbete van caministas son las 2 de la mañana él y mi novia está grabando en este momento se le está calambrando el brazo básicamente pero bueno déjenos su like para poder darle una banca a todos nosotros por supuesto al editor y nos vemos en apenas unas horas con muchísimo más contenido de la selección argentina